Al principio, la televisión para las mujeres era muy difícil, porque en un momento muy malo de mi vida, me acababan de echar de un trabajo de 21 años, no sabía qué hacer con mi vida. Viajemos un poquito al pasado, el show de Cristina. Fue por años y años el programa número uno, con la mayor cantidad de audiencia latina en los Estados Unidos. Aquí en México, por supuesto, que tampoco nos lo perdíamos. Los casos de la vida real que se presentaban en ese programa nos dejaban con el ojo cuadrado. Así como también las entrevistas a personalidades muy famosas. Este programa, por supuesto, que le dejó muchísimas ganancias a la cadena de televisión Univisión. Sin embargo, a pesar del gigantesco éxito de este programa, en el 2010 fue cancelado. Esto debido a los fuertes contratiempos que tenía su presentadora, Cristina Saralegui, con la bebida. Esta situación le cambió su vida por completo. La reconocida animadora cubana, en un abrir y un cerrar de ojos, ya tenía una vida completamente diferente. Con una larguísima trayectoria en televisión, 12 Emmys y una estrella en el paseo de la fama de Hollywood. Cristina a la fecha sigue siendo una de las conductoras más queridas de toda la farándula. El show de Cristina se volvió una cita que ninguno de nosotros nos queríamos perder. Cristina no solamente fue reconocida por la gran espontaneidad que tenía en la pantalla, sino por ese profesionalismo periodístico que tenía y su pasión por las causas sociales. Tan grande fue el éxito del programa El Show de Cristina, que este se transmitió por televisión por más de 21 años. Cristina nació en La Habana, Cuba. Junto a su familia, se fue a Estados Unidos a buscar el sueño americano. Y vaya que lo logró. A Cristina la llegaron a conocer como la Oprah Winfrey Latina. Sin embargo, en el 2010, después de más de dos décadas en este programa, Cristina fue despedida de esta cadena televisiva. Después de dejar Univision, Cristina fue contratada por la competencia Telemundo. Aquí ella también tuvo su programa, llamado Palante con Cristina. Sin embargo, este no tuvo el éxito esperado y el programa fue cancelado. Casi un año después, acerca de su muy inesperada salida de Univision, en una entrevista pasada Cristina mencionó Al igual que muchos de nosotros, Cristina vivió momentos muy difíciles en su vida. Uno de los eventos que más la marcó a nivel personal fue la pérdida de su hermano, Iñaki Saralegui. Él era su asistente personal y además de su hermano, era una persona muy cercana a Cristina. Cristina comentó que después de haberse enterado que su hijo era bipolar, ella empezó a tener muchísimos contratiempos con la bebida. Ahora Cristina se ha mantenido fuera de los reflectores y actualmente se está dedicando a escribir sus memorias y experiencias. Actualmente la presentadora tiene 73 años de edad, vive en Miami. Y como lo ha mencionado por aquí y por allá, ha estado experimentando con algunos contratiempos propios de la edad. Pero eso no la detiene. Ella quiere seguir adelante, haciendo joyería, cuidando de sus nietos y actualizándose de lo que pasa en el mundo real a través de su tablet. Esto fue Famosos de Cerca. Dale like a este video, suscríbete y síganos en Facebook. Espero que tengas un excelente día. Nos vemos muy pronto. Bye.